Un saludo súper especial para Camilita Zapata de parte de su amigo John Onofre, recién un abrazo inmenso como el Llano y por ahí me contaron que tienes un gran talento, que tocas varios instrumentos, por favor no desfallezcas, cultívalo, mira que ojalá tengamos la oportunidad de compartir escenario contigo, abrazo súper especial para ti, para tu padre, Dios te bendiga y espero tener el honor de conocerte pronto.